Hola chicos, buen día, gracias por su presencia a este clásico de la universidad de todos los jueves que es el intermedio, que como ustedes saben es parte de la Cátedra UNESCO de Comunicación y Cultura de Paz y hoy tenemos como siempre, como todos los jueves, un tema fascinante con invitados que van a agotarlo seguramente. Entre lo público y lo privado, perfiles mediáticos del poder y están con nosotros José María Salcedo, el Chema, periodista de Radio Programas del Perú, seguro no lo recuerda por el último debate. Pero el Chema tiene una trayectoria enorme que implica incluso hasta cine, ¿no? Él tiene una empresa de comunicación viceversa y además ha sido, entre otras cosas, yo lo recuerdo mucho por eso, ha sido presidente nada menos del Instituto Peruano de la Televisión, Canal 7. Y les pido un fuerte aplauso de bienvenida para el Chema. Muchas gracias. También con nosotros Gabriel Gargurevich, ex alumno de acá de la Lima, el ex coeditor de la revista Cosas, ¿puede ser? Lo fui. Ah, ¿ya no estás ya? No. ¿Qué pasó? Soy colaborador. Ahora ya has colaborado. Así es. Pero bien, te fuiste bien, no hubo ningún problema. No, muy bien. Todo bien, como debes decir. Con las ventas en alto. Ah, entonces, lo que viene, el bajón no era culpado, ¿ya? No. Y veía información y él también es músico. Lo que a mí me parece realmente fundamental para ser comunicador, yo siempre digo, eso te despierta la sensibilidad. Una persona que practica un instrumento que es músico, yo creo que es una persona que es buena para el periodismo, para las comunicaciones, ¿no? Tuviste un grupo, me decías, el grupo Elieto. Ayuda para escribir un poco, ¿no? El ritmo, la estética sonora, sí. También eres profesor. Soy profesor, enseño un taller de entrevistas en la UPC, colaboro para el diario El País de Uruguay, soy asesor de Plus TV, escribo guiones, y bueno, soy escritor, publicé un libro el año pasado, de perfiles, retratos periodísticos, y voy a publicar otro del siguiente año. Muy bien, vamos a recibirlo con un aplauso también. Gracias. Y bueno, todo el mundo lo conoce, pero tengo que presentarlo, eso indica el protocolo. Eso es obligado. El profesor Julio Evia, ¿no? Es un clásico de la universidad. El día que no lo veo a Julio, digo, ¿qué pasó? ¿no? Algo pasa acá. Se jubiló. O se jubiló, que todavía faltó un buen rato. Julio es psicólogo, además tiene un máster en comunicación y cultura. Y es un investigador de los temas de comunicación. Siempre que me encuentro con él, hablamos. Y la verdad que se me hace corto el tiempo, quiero quedarme y me voy, porque es un tipo apasionante en su conversación. Un aplauso también para el profesor Evia. Gracias, gracias. Y yo quería empezar, Chema. Cuenta Julio Villanueva Chan, el gran Julio, el gran periodista peruano, que quería entrevistar a Gabriel García Márquez. Pero es complicado entrevistar a Gabriel García Márquez, ¿no? Fernando Ampuero cuenta cómo lo hizo, ¿no? De una manera fantástica. Él estaba, como ustedes, en una reunión, habló de Ampuero. Y Gabriel García Márquez estaba en una reunión, una conferencia. Evidentemente todo lleno de gente, como acá. Y de repente él dice, quiero entrevistarlo, y hace un papelito en Pueblo. Y se lo pasa al del costado, al del costado, con la esperanza de que llegue acá. Pero en tres ocasiones no llegó, y de repente, por última vez manda. Y llega el papelito. Y le dice, quiero entrevistarlo, soy peruano, ¿no? Estoy aburrido como usted porque lo veía aburrido en la charla. Y lo entrevista. Era muy difícil, es muy difícil entrevistar a Gabriel García Márquez. Bueno, Julio Villanueva también intentó entrevistarlo, pero no pudo. Entonces, ¿qué hizo? Con el talento que tiene, dijo, voy a entrevistar al dentista. Y fue donde el dentista. Y le hace una entrevista, ¿no? Bueno, Gabo va al dentista, se titula. Qué fantástico. Sí, como lo que le he leído. Claro. Recuerda el artículo. Pero el tema es que a Gabriel García Márquez no le gustó eso. Absolutamente. Porque, entonces, la pregunta es, entrevistar al dentista ya es meterse en la vida privada de la gente. En las muelas. Y de las muelas, específicamente. La pregunta es, ¿cuál es el límite? O realmente creo que la pregunta debería ser, ¿cuál es el límite que uno se pone? Porque no hay una respuesta, ¿no? Uno se pone límites. ¿Cuál crees que es el límite, Chema? Mira, sobre García Márquez. El último libro que yo he publicado, que se llama Inútil es decir que te he olvidado, es un libro supuestamente autobiográfico. Es un vals. Sí, es la letra de un vals. Hay un capítulo que se llama El hombre que odiaba a Gabriel García Márquez. Yo sé que a ti no te gusta. Por alguna extraña razón ha salido este tema ahora. Tiene que ser por algo. Y es la historia, yo estoy en la ciudad de Barcelona y me encuentro con un tipo que era idéntico a Gabriel García Márquez. Muy parecido a García Márquez. Y lo detestaba. Porque él era el que no era García Márquez. Lo confundían, digamos. Entonces estaba harto de no ser. Qué bestia. Estaba harto de no ser. La metafísica así de la ausencia. Y entonces el supuesto chema de esta parte del libro estaba visitando a una chica que había sido Miss Guinea Ecuatorial en un bar de Barcelona. Lo lleva a este supuesto García Márquez que además para tragedia de él era colombiano. Encima era colombiano. Y entonces le dice, le voy, disculpe que lo haya confundido, no me quiero molestar, vamos a tal bar, le digo, a este yo le pongo un par de tragos y la cosa se calma. Tengo que apoyar a este pobre hombre. Y no. Y más bien el tipo se mandó dos, tres tragos invitados por esta negra guinea ecuatoriana y dijo, ahora sí que va a ser mi venganza contra García Márquez. Y se hizo pasar por García Márquez. ¿Correcto? Por vez primera. Y entonces llegó a la prensa. Y al final llegó la policía encabezada por el cónsul de Colombia que llegaba en bata. Lo habían despertado a las tres de la mañana porque García Márquez estaba borracho en un bar de Barcelona y eso no podía ser. Entonces, este es un cuento, digamos. Claro. La crónica es una historia, etc. No les voy a decir cómo acaban ni qué fue lo que pasó. Que compren el libro. Ni sobre qué habló. El supuesto García Márquez habló sobre Vargas Llosa, por ejemplo, ahí. Y la cachetada. Habló sobre su amigo Fidel Castro y habló sobre una serie de temas más. Bueno. Entonces la pregunta es ¿hasta qué punto este señor tiene vida privada? No puede tener vida privada. Claro, cuando tú entrevistas al dentista, el dentista debería decir no declaro por... ¿cómo se llama esto? Interpósita persona. Por ética profesional o no sé qué, ¿no? Ya, claro. Pero puede ser que no. Y entonces entramos a un terreno en el que ha desaparecido el límite entre lo público y lo privado, entre otras razones, porque ya no hay barreras tecnológicas para esto. O sea, el problema no es ético, el problema es tecnológico. Hoy día tienes aparatos tan pequeños que prácticamente puedes grabar todo lo que te dé la gana sin que nadie se dé cuenta. Entonces, el famoso tema del chuponeo que antes demandaba una cierta infraestructura, eso ya es pues papaya. Unidades móviles, etc. Tienes todo. Entonces, por eso tú puedes vulnerar si es que existe un límite entre lo público y lo privado, que yo, si existe ese límite, yo no lo conozco. No sé cuál es. ¿Por qué? Porque evidentemente, tecnológicamente esto ha sido vulnerado y ha caído en desuso el concepto de love the record, del periodista. Yo soy periodista antiguo que respeto todavía el love the record. Y entonces el love the record significa que si tú me estás contando algo pero no estás en este set mental que es una entrevista, yo no tengo derecho a publicar lo que me has contado. Así sea verdad lo que yo te he dicho. Tú no lo puedes publicar, viejo. No, pero que así estoy salvando al país. Perdóname. Yo no te autoricía que tú publicaras esto porque el acto periodístico es como el acto médico. Tiene una serie de condiciones que hay que realizar. El símil es el psiquiatra y el cura. Tú al cura le puedes decir, señor o padre, he puesto cinco bombas atómicas en la ciudad de Nueva York. Me acuso de ella. Acúsome, padre, a mi mamá de la vida purísima, sin pecado concebida, de que te amas, hijo, he puesto cinco bombas atómicas y una en esta iglesia. Opa. La pregunta es, ¿el cura puede alertar a las autoridades sobre esto? ¿Es sodálito o no es sodálito? Inclusive, con todas las variantes que hay ahí. Hay que incluir esa... Claro, importantísimo. Hay una película que se llama Unbelievable or Unthinkable, o algo parecido, y que trata de lo siguiente, grosso modo, ¿no? Es protagonizada por este actor negro americano que sale mucho con Tarantino, que se pedía Jackson. Samuel Jackson. Samuel Jackson. Hay un terrorista musulmán que es atrapado y que logra... le hacen confesar que ha colocado cinco bombas atómicas en la ciudad de Nueva York. Y entonces, evidentemente, tienen que decirle... tienen que hacerle decir dónde están las bombas atómicas para desactivarlas. Son cinco bombas atómicas. Y entonces, llega una investigadora del FBI muy propia y le comienza a hacer todos los interrogatorios psicológicos. El tipo no dice absolutamente nada. Y así, sucesivamente, el tiempo está... Estamos llegando a la hora cero. El tipo no ha dicho absolutamente nada. Hay que traer a un interrogador verdadero. ¿Quién es el verdadero? ¿Pero si es un torturador? Sí, pues. Por supuesto, pues, obviamente. Obviamente. Y llega este sujeto. Pero el tipo estaba tan convencido de lo que hacía este integrista musulmán, tan fuertemente convencido de lo que hacía, que no declaraba nada. Hasta que al final dice, último recurso, traigan a los hijos. Opa. Y la película termina cuando el tipo, el integrista musulmán, el terrorista que ha puesto las bombas atómicas, está frente a sus hijos. Samuel Jackson, o el actor que... el papel que hace, está en los hijos, está junto a los hijos y va a utilizar a los hijos probablemente para hacerle decir dónde están las bombas atómicas. Ahí acaba la película. Entonces, hay ahí... Eso es mafioso, pues, digamos. Claro. La pregunta es, ¿eso es un conflicto de valores? Claro que es un conflicto de valores. La pregunta es la siguiente, ¿puedo yo torturar a tres niños? No. ¿Puedo permitir que mueran tres millones de seres buenos? Más o menos tampoco. Elija usted, Marvisel Cuadradito. A ver, a ver de a cómo nos toca. Ninguna de las anteriores. Más o menos, más o menos Kuczynski o Keiko. Más o menos. ¿Cuál elegimos? Bueno, esos son los dilemas en los que nos enfrentamos la gente que hace comunicaciones todos los días. Chema, pero tú has dicho que tienes un límite que es el off the record. Ese es tu límite. Hay un límite que es el off the record. Es para ti, digamos. Que hoy día poco lo respetan. Incluso has dicho que soy un periodista antiguo. Soy antiguo, sí. Y respeto eso. Si para ti ese es el límite. Claro. ¿Por qué? Porque yo sigo creyendo en el acto periodístico. A mí me han pasado cosas tremendas. A mí me han llevado una vez a una comisión del Congreso de la República a interrogarme sobre unas cosas que había dicho un personaje periodístico. No pude decir por una razón. Llegó un tipo a mi oficina a hablarme una serie de cosas con unas pruebas espeluznantemente evidentes o con indicios que me daban verbales espeluznantemente evidentes sobre lo que estaba ocurriendo con un presidente de la República. Lo voy a dejar ahí de repente. Y entonces dije ok pero como esta era una conversación informal le dije el miércoles vamos a hacer esto formal ¿de acuerdo? Y usted va a venir acá yo le voy a tomar apuntes y yo le voy a grabar. Y nos citamos. Y al miércoles el tipo me dijo ¿de qué hemos hablado la vez pasada? Oiga le dije al final me dijo tengo tres hijos señor ¿qué me ofrece usted a cambio? Cuando fui a la comisión del Congreso los congresistas de esa comisión sobre todo los que le tenían hambre al presidente de turno me comenzaron ¿es cierto que usted ha hablado con la asociación fundamental? Sí ¿qué le dijo? No lo puedo revelar. Es soft and record. He cometido una necedad probablemente ¿debería haberlo dicho? Quizás sí ¿mi misión es sagrada? Algunos pueden pensar no pero tú tenías una obligación ética moral con el país de revelar no sé qué no sé qué no sé cuánto no lo sé me pasó ya para cuando se produjo la masacre de Uchurajay cuando se asesinan a los periodistas etcétera yo estaba en el diario Marca que era el diario de izquierda de la época de los cuales había tres muertos llegué al lugar de los hechos se producía el desentierro de los cadáveres César Gildebrand hizo que ya el fiscal estaba haciendo el levantamiento de los cadáveres y había dos o tres cadáveres en sus bolsas respectivas y Gildebrand estaba con su cámara de televisión lo cuadró al fiscal que había ahí y abrieron las bolsas y yo pude tomar las fotos porque era importante tomar las fotos porque no confiamos en la autopsia que pudiese haber después con las autoridades no confiábamos nosotros pero al final yo dije que no salgan las fotos ¿por qué que no salgan las fotos? porque había conocido a la mujer y a los hijos de uno de ellos ¿ice bien? no lo sé hasta ahora no lo sé no tengo una respuesta para ese dilema ese es el otro límite que tú has tenido por eso decía la pregunta tal vez sea personal ¿cuál es mi límite cuando hago una entrevista cuando hago periodismo? y tú has dicho el límite es los de récord la relación que yo tengo con alguien son los límites son los límites conscientes puede haber límites inconscientes que son que es la autocensura claro porque todos tenemos autocensura por más que racionalmente no veamos que estamos en este momento censurándonos tenemos una serie de mecanismos inconscientes supongo Julio que de alguna manera funcionan como nuestra autocensura bueno incluso Roland Barthes decía que el fachismo de la lengua consiste no tanto en lo que te prohíbe sino en lo que te impide pensar hay cosas que no son pensables no son pensables como todos nosotros digamos voy a hacer un salto al vacío pero a cualquiera de nosotros de los presentes nos resulta difícil imaginar la cópula entre nuestros viejos a pesar de que somos la consecuencia pura y dura de eso es difícil muy temprano para el tema Julio era para ilustrar nada más hay cópulas tempranas también hay cópulas tempranas el mañanero etc claro eso no nos atrevemos a pensar eso así es pero es que lo que pasa que el Chema está poniendo ahí la bola al centro hay cosas de las que que te limitan sin tú tener siquiera idea que te están siendo ya colocadas tácitamente como como un como un umbral como una valla el otro día acá en una mesa sobre humor político y humor gráfico y política Gerardo Arias preguntaba a los invitados hay temas que ustedes no pueden abordar y de verdad los invitados se vieron en problemas porque no pudieron reconocer ningún tema a mí se me ocurrió plantear el racismo por ejemplo cuánto cuánto humor se puede hacer sobre racismo hoy por hoy en el Perú en un momento en que los derechos humanos el respeto a la diferencia lo políticamente correcto son valores que atraviesan el discurso no que la gente haya dejado de ser racista todos lo sabemos pero por lo menos la gente está entendiendo que ya no puede decir tan fácilmente a voz en cuello cholo de mierda no es pues eso incluso ya quizá no tenga que ver con lo impensable todavía se piensa pero ya no se dice esa es otra barrera políticamente incorrecto exactamente Gabriel para ti cuál es el límite cuál es tu límite en todo caso es una buena pregunta en todo caso quería hacer una breve reflexión sobre el off the record ahora que lo mencionaba Chema y sobre las posibilidades que te puede dar el off the record es decir si tú estás entrevistando a una persona que no te quiere hablar sobre determinado tema y te lo cuenta off the record tú podrías negociar con este personaje y decirle ok no me lo cuentas ahora no no sale en la entrevista que te voy a hacer pero cuando lo quieras contar me das la primicia a mí ¿no? luego también el off the record te da un beneficio en relación al al este poder digamos de información que puedas tener en relación o en comparación a los colegas en determinado tema ¿no? esto digamos para que para que se sepa que el off the record no es información que ¿no? que queda descartada que se la lleve el viento puede ser un punto de partida de una investigación puede ser un punto de partida de una investigación también claro entonces tiene digamos muchos beneficios pero si concuerdo con Chema en que hay que si puede respetar el off the record ¿no? por ejemplo en la polémica y este famosa digamos entrevista que le hice a la primera dama Nadine Heredia ¿no? se respetaron los off the record ¿no? claro ella 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 aducida que se habían contado cosas que habían surgido en una conversación entre amigos ¿no? una conversación que no era una entrevista sino que era más bien una conversación para alimentar un perfil pero esa conversación para alimentar un perfil tenía dos grabadores en medio entonces era una entrevista y además hubieron partes en la entrevista donde ella me dice esto te lo digo en términos formales porque estás grabando ¿no? o también hubieron incluso off the record hemos hablado de religión hemos hablado un poco sobre sobre me acuerdo sobre sus primeros novios y me dijo esto esto no lo pongas y respeté los off the record ¿no? entonces ¿qué habrá dicho? pero eso fue cuando para otra mesa claro pero eso fue cuando abiertamente te dijo que no lo pongas claro pero eso estaba dentro de una entrevista sí, sí, sí ella estaba consciente sino que era consciente que era una entrevista con grabadoras pero quiero quiero ser quiero ser malo y la idea es además ilustrar bien y que los chicos que van a ser periodistas tengan claro el tema ¿no? si yo hago la entrevista he hecho muchas entrevistas y me dice algo en este en este en este ambiente de confesión y yo digo bueno esto me lo ha dicho porque yo he logrado un clima un ambiente donde se ha extendido donde me ha hecho cosas pues que no le ha dicho a nadie ¿no? la entrevista cómplice ¿no? donde tú creas un ambiente es el arte de los vínculos claro ya pero tú dices ahí voy a poner esto ahora lo de los novios por tomar un tema un tema íntimo ¿no? no corresponde ahí decir yo voy a poner esto que es medio medio fuerte ¿no? la voy a llamar y le voy a decir que lo voy a poner a ver si me lo autoriza entiendo te estoy poniendo en una situación límite también ¿no? o ya llamas a tus novios eso va a depender yo creo del personaje que se ha entrevistado si es un personaje de farándula si es una actriz digamos muy reconocida y que es conocida además por por los innumerables amantes que ha tenido y te va y te va a contar alguna revelación en ese sentido y por el clima que se generó de confianza lo soltó ¿no? y lo confió y no sé y se olvidó que estaba frente a un periodista y que eso va a ser publicado que suele ocurrir y suele ocurrir y que los fantasmas que normalmente rondan en el personaje que se va a entrevistar se han atenuado y te habló eso pues si uno cree que esa información que va a aportar a su historia o para perfilar digamos a este personaje pues debería ponerse porque está dentro del el propósito y de la entrevista misma ¿no? ahora si es verdad si es verdad que de cuando en cuando se puede hacer recordar al entrevistado que se está en una entrevista y que estás grabando si tú te das cuenta que el entrevistado gracias a este clima de confianza o es un entrevistado que no es muy experto ¿no? que no es muy experto dando entrevistas o que es experto dando entrevistas pero que suele meter la pata y que se suele ir de boca entonces en esos casos yo creo que quizás si se le podría hacer recordar ¿no? por si acaso esto va a salir publicado ¿eh? ¿no? esto se está grabando ¿no? ¿qué lees? ¿no? esto lo va a saber nuestra audiencia esto lo va a saber nuestros lectores pero obviamente es un breve recordatorio no se trata tampoco de estar recordándole todo el tiempo al entrevistado que se está está haciendo una entrevista que va a salir publicada ¿no? también es trabajo nuestro lo que justamente tú decías hace un momento de hacer entrar al personaje a un terreno donde él se sienta cómodo donde él se sienta digamos suelto donde se sienta en confianza y donde le hable cuestiones que quizá no se imaginó hablar esa es nuestra tarea como periodista ¿no? es de ganarnos a este personaje que se abre el personaje y para eso por supuesto hay muchísimas técnicas ¿no? Foucault se preguntaba ¿qué es obra? decía Foucault ¿no? y decía algo que viene muy bien para una entrevista ¿la cuenta de la lavandería es obra? ¿cómo obra? es decir digamos ¿te sirve como elemento para hacer una entrevista un perfil la chica que trabaja con ella y le limpia la casa y le limpia el baño y qué sé yo ¿hasta dónde se debe ir? ¿crees tú? ¿o hasta dónde vas tú en una entrevista? ¿hasta dónde se puede averiguar? hasta el fondo hasta todo al fondo hay sitio hay que sí yo pienso a ver yo siempre a ver tengo tengo claro que cuando voy a hacer una entrevista primero lo que hay que hacer es informarse sobre el entrevistado ¿no? entonces uno se informa se empapa no solamente para hacer un cuestionario adecuado no solamente para hacer preguntas estratégicas que tienen información sino también para uno como periodista ir ir al encuentro realmente interesado por el por el personaje que se va a entrevistar porque eso lo va a sentir el personaje si uno llega digamos no habiendo hecho su tarea y si uno llega con una energía baja digamos eso lo va a sentir el entrevistado si uno llega con unas ganas de de querer conocer la historia de este entrevistado de este personaje verdaderamente con unas ganas que sale desde las entrañas ¿no? desde las entrañas que sea algo genuino ¿eh? no que sea algo impostado claro impostado porque eso se nota entonces si uno llega con esas ganas yo estoy convencido que tienes un 90% de la entrevista ganada ¿por qué? porque el personaje se va a abrir se va a abrir el personaje porque le hacen su ego ¿no? si por ejemplo no solamente por la actitud que tú vas a tener esta actitud de que tú quieres conocer se va a notar en tu mirada ¿no? se va a notar en tus gestos en la comunicación no verbal incluso una sinceridad esa sinceridad ¿no? de que tú quieres saber entonces el entrevistado se va a abrir ¿no? y obviamente también si es que por ejemplo tú le mencionas no sé pues a un escritor le mencionas un libro que publicó en España en una edición limitada un libro digamos como dicen los jóvenes caleta ¿no? y le sacas ese dato entonces el escritor te va a mirar wow ¿no? y se va a encender porque le vas a dar en su ego yo este libro lo escribí cuando era muy joven y claro entonces ahí se abre ¿no? entonces yo pienso que hay que siempre utilizar digamos estas estrategias que al final van a van a resultar ¿no? porque tú me preguntabas hasta dónde se puede llegar van a resultar en un personaje que se va a abrir y va a entrar en confianza y te va a contar ¿no? si uno lo sabe conducir quizá cosas que tengan que ver con sus emociones ¿no? y las preguntas que todos nos hacemos pues ¿no? las preguntas sobre la muerte sobre la vida sobre el amor sobre los desamores sobre ¿no? entonces son las cosas que realmente para mí interesan de un personaje estos aspectos emocionales esto es por donde yo he ido especializando mi manera de hacer entrevistas ¿no? los demás datos digamos los datos históricos los datos relacionados a la historia de un personaje esos son los datos que yo amo Wikipedia ¿no? que los puedes investigar que los puedes saber y que puedes armar yo creo que una entrevista mejor es ir a las emociones ¿no? yo creo que ahí el personaje se va a revelar considero que la entrevista es lo más difícil en periodismo creo que hay pocos buenos entrevistadores en realidad ¿no? es muy complicado y en esa construcción ¿no? de una teoría digamos sobre la entrevista hay algo que dice Gabriel que me parece lo leí anoche y me parecía fantástico ¿no? porque no lo había escuchado y me parece un aporte tú dices hay que enamorarse de la entrevista García Márquez lo dijo García Márquez no lo dijo exactamente así pero dijo que algo así como que hacer entrevistas es una cosa de dos ¿no? es un es un enamoramiento digamos ¿no? hay que gilearse la entrevista sí es así al final ¿no? es un juego de seducción ¿no? eso lo dice el autor Jorge Calperín ¿no? habla de un juego de seducción también ¿no? que eso ya teoriza un poco más lo que decía García Márquez en términos un poco más literarios porque él decía que era un enamoramiento ¿no? pero Calperín decía que es un juego de seducción ahora no es un juego de seducción barato como decía hace un momento este juego de seducción tiene que tener digamos a un seductor entre comillas que es el periodista realmente con las ganas de querer seducir ¿no? o sea tú tienes que realmente sentir o ir enamorado ¿no? a las entrevistas o al encuentro con el entrevistado como el fan enamorado sí incluso no 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 esto también es cierto incluso si es una entrevista confrontacional ¿no? porque algunos alumnos me preguntaban eso si es una entrevista confrontacional si es una entrevista donde tienes que hacer que el entrevistado responda cuestiones que demanda la opinión pública ¿no? entonces tú vas como dice Calperín con cara de perro es decir tienes derecho a ir con la pata en alto ¿no? pero pero incluso cuando uno va con una actitud así en una entrevista confrontacional que suelen ser las entrevistas políticas cuando uno va con una actitud así tiene que ir igual empapado de conocimiento y tiene que ir haciendo preguntas estratégicas y aún así tiene que generar cierto clima y cierta admiración por parte del entrevistado yo recuerdo mucho las entrevistas de Hildebrand ¿no? Hildebrand es un ejemplo perfecto de lo que estoy hablando ahora Hildebrand es confrontacional Rosa María Palacios también pero te generan generan yo pienso en el entrevistado cierta admiración por el conocimiento que está mostrando el periodista ¿no? entonces dicen wow yo estoy ante un personaje que sabe del tema un personaje que maneja que hace preguntas estratégicas y se merece mis respetos y de esa manera se genera este enamoramiento no quizá con pajaritos cantando pero un enamoramiento que al final de cuentas te va a dar información Gabriel perdón pero no solamente enamoramiento porque a ver si vamos a Hildebrand recuerdo alguna vez que este señor cuando la señora Lourdes Flores Nano todavía vivía políticamente quien envía fue me hizo una pregunta sobre su posible involucramiento con el fujimorismo porque había coincidido históricamente en el congreso con mucha gente etcétera y Hildebrand hábilmente le plantea hay gente que dice que a ti te financia la misma gente que ha financiado a Fujimori y ella se queda un rato callada y dice me parece un buen chiste y él agrega pero lo pensaste lo pensaste se refería pensaste a la respuesta claro el silencio se demoró se demoró una milísima de segundo pestañó y dijo ah que buen chiste pues lo pensaste al día siguiente la encuesta arrojó un bajón enorme en el puntaje que ya en que estaba instalada digo porque porque un entrevistador de este corte este corte policiaco que siempre digamos reivindicó César Hitler y que antes que él su maestro Alfonso Tealdo era verdaderamente era el raya del barrio en que situación coloca en que situación coloca el entrevistado esa presión probablemente para los propósitos de un entrevistador político es óptimo porque lo obliga a decir cosas que este señor ni quería ni debía decir hay dos tipos de entrevistas creo la entrevista confrontacional y la cómplice dice Hildebrand lo primero que hago es un dossier al que llamo el expediente del personaje a veces casi un prontuario luego de reunir los datos los leo la lectura generalmente me genera preguntas inmediatamente hago un listado de posibles preguntas de posibles temas a tocar cuando tengo tiempo dejo sedimentar un par de días el proyecto de cuestionario luego releo y observo qué temas importantes he omitido entonces los agrego al listado cuando encuentro zonas oscuras en la vida del personaje busco a su principal enemigo y le planteo qué preguntas le harías tú es genial realmente hay que tener tiempo para eso también bueno evidentemente claro que buena te dice claro es que te dice le dice José María vas a entrevistar a fulano de tal en dos minutos imposible yo por ejemplo hoy día inclusive por eso tengo que salir temprano a la una de la tarde comienza un noticiero cuál es su contenido no lo sé alguien lo sabe nadie lo sabe porque va a haber acontecimientos que se van a presentar entonces yo voy a tener que entrevistar sin respirar perdón respirando a través de los comerciales a un tipo de Brasil que no se le entiende nada de lo que habla en castellano seguramente por el impismo de la ciudad tengo que saber cómo funciona el sistema jurídico brasileño inmediatamente voy a entrevistar a alguno de los políticos de turno que está haciendo declaraciones contra otro tengo que estar enterado de eso y luego de repente vos tenés que hacer una entrevista sobre deportes evidentemente hay un tema ahí que es el tiempo cuando el tiempo cuando no de repente una entrevista a Majin Bu en una de esas porque no me ha pasado a veces en radio el tiempo es tan rápido que el productor a veces te pone los nombres y un día recién comenzaba yo un día me dijeron ha venido un representante de una piedra en el zapato y digo ¿qué diablos es una piedra en el zapato? ¿qué diablos es una piedra en el zapato? pero parece que todo el mundo sabía que era una piedra en el zapato menos yo entonces me lo pusieron por delante al tipo la pregunta es ¿qué diablos le pregunto? ya no puede ni siquiera pensar ahí ahí no puedes pensar por supuesto entonces yo le pregunté ¿le molesta mucho la piedra en el zapato? ¿quién me quedaba a preguntar? una pregunta claro pero es genial así generas clima también bueno ahora lo que acabas de leer es verdad pero eso funciona con tiempo eso funciona con tiempo pero siempre hay una complicidad quiero decir yo estoy de acuerdo en lo que decía Gauravich con el peor enemigo hay siempre una complicidad porque él se está sometiendo a un show y a un espectáculo y si él ocurre a un set él sabe que está yendo a un show y a un espectáculo no es gratis él va a ganar algo esto es un canje de favores si lo que dice Chime yo creo yo creo que constituye la mecánica de toda entrevista que tiene que ver con una persona digamos un personaje que quiere promocionar algo y eso en la radio se da mucho más muchísimo y un personaje que es el periodista que quiere saber algo entonces es como una suerte de trueque yo te cuento un poco de mi vida personal pero también te voy a contar de mi última obra de teatro y donde venden los tickets claro pregunta obligada al final sobre todo en la radio es así la pregunta obligada al final es ya está el teletiquet de Boni Metro si gracias el teletiquet de Boni Metro y hasta que día hasta el día tal porque esa persona invierte su tiempo ahí y acá en el Perú no pagamos a los entrevistados cuando van a los medios es bueno que lo digas porque me lo han preguntado mil veces a mí sería millonario no pagamos a los entrevistados salvo casos de la farándula que yo no conozco pero normalmente no se les paga a los entrevistados ellos te van a hacer un favor porque tú estás ganando dinero con eso o sea tú no trabajas en la ONG Ondas de la Paz tú trabajas en una emisora o en una televisión o en un periódico que es una sociedad mercantil de la cual tú vas a cobrar y tú vas a vivir y gracias a que esa persona está ahí es que yo voy a cobrar a fin de mes entonces yo le tengo una cierta gratitud a esa persona y esa persona gracias a mí también va a decir algo de lo que quiere que el mercado conozca no hay noticia desinteresada es algo que es importante diseñar no hay amores incondicionales y todo tiene un interés lo cual es correcto siempre y cuando lo digamos hidalgamente y hay que reconocer que todo el mundo vende cosas y todo el mundo compra cosas y esto es un mercado entonces cuando yo hago una entrevista le estoy haciendo un favor al tipo pero el tipo me está haciendo un favor a mí se produce una cierta complicidad uno llega a sospechar y dice que si te tiran el vaso de agua en la cara eso también está pactado podría ser en algunos casos se ha producido es que ya no se sabe ya si lo que pasa es producto de algo espontáneo o es un libreto lo que ha ocurrido ahora es que todo se ha espectacularizado el periodismo se ha convertido en una rama del espectáculo y el espectáculo tiene que ser entretenido tiene que ser twitterizable y tiene que ser entretenido sostenible sostenible porque hay una competencia feroz para bien algo que nos beneficia a los periodistas es el hecho de que los personajes ahora se dejan fotografiar se dejan entrevistar montando caballo yendo a la playa lavándose los dientes tomando desayuno en la piscina de su casa en su dormitorio incluso ¿no? entonces eso también es parte de una era moderna de una industria chismográfica digamos que beneficia pues a los periodistas porque tenemos más más acceso más acceso a estos personajes que queremos conocer y que el público además demanda conocer porque constituyen pues los héroes y las heroínas de nuestros tiempos ¿no? y que por alguna razón ¿no? a la gente le interesa mucho saber sobre si es que sufren como ellos sufren ¿no? si es que aman como ellos aman ¿no? esto es sí porque hay una noticia que es lo que la persona dice pero cómo lo dice es muy importante entonces lo que el público quiere saber de una persona que es entrevistada es quién es esa persona ¿se parece a mí o no se parece a mí? ¿quién es exactamente? no tanto qué dice me voy a olvidar de qué dice por eso que hay todas las teorías del lenguaje corporal esto y todo lo demás incluso yo te diría que hay un tema técnico ahí voy a llevar agua para mi molino la llamada pragmática de la lengua maneja por lo menos en el caso del personaje que está emitiendo un discurso maneja dos planos el más evidente el más conocido el plano de la locución bueno lo que estás diciendo pero el otro que ni siquiera tiene necesariamente que ver con lo corporal sino más bien tiene que ver con una cierta velocidad un cierto tono una cierta manera clara u oscura de decir las cosas que ellos llaman ilocucionario entonces por ejemplo hay un teórico conocido en el ámbito de las comunicaciones el señor Habermas lo han leído millones de personajes lo reivindican por todas partes pero no lo entiende nadie no ni siquiera es ese problema Carlos sino algunas veces comentaron que el tipo vino a Lima dio una conferencia y fue un fiasco porque el tipo es tartamudo eso es ilocucionario la tartamudez es ilocucionaria porque el tipo estaba diciendo cosas muy coherentes estaba lanzando toda su teoría en el plano de la oralidad pero claro no era la oralidad de Mónica Levinsky no otra oralidad ¿me entienden? y voy a esto cuando la gente va a una conferencia la gente no va a escuchar a alguien que va a leer porque la gente quiere leer el rostro y una entrevista es una puesta en escena en gran medida es una puesta en escena del rostro del otro porque el entrevistador bueno el tipo está entrenado sabe por dónde llevar el asunto pero la cuestión es pestañeas no pestañeas tu sonrisa es o no es forzada se meta lenguaje claro si te manejas con fluidez el tema de los tiempos y ahí estamos hablando de lo que voy a apelar a otro otro concepto que tiene plena vigencia hoy día es el tema de la performatividad cómo performas tu performance eso no es convincente quizá lo que diga fue una gran fabulación pero lo dices de tal manera que te llevas de encuentro a toda la gente ese era el recurso de Alan García no se olviden ese era el recurso de Alan García y de Philip Butter creo también claro porque Philip Butter suena muy convincente claro y además lo dice con un vigor particular entonces tú le crees cosas que son pues absurdas es casi como decir que lo de menos en esos casos lo de menos es el contenido y más basa el formato más basa el acabado al spray que la gente le mete a la expresión yo creo que ahora es más en esto con los años yo he aprendido yo me he pasado del fondo a la forma o sea mucho al revés de lo que suele hacer mucha gente para sobrevivir también un poco sí claro porque estos paquetes son los vendedores o sea quiero decir vendedores en el sentido de que esto es lo que le atrae al público pero probablemente Chema a ti no te ha costado ningún esfuerzo seguir o digamos sostener en gran medida un estilo a partir de lo anecdótico algo que hablábamos antes que tú llegaras yo les decía para mí el Chema es como el Cenami él te lee el clima entonces si tú llegas y el Chema está pero no pero más digamos con mayor exactitud que el Cenami ah no pues claro ojalá lo podemos estar ofendiendo al Cenami hoy día llueve el sol el Cenami está muy bien así es entonces el tema de que hay ovizna nubarrones se viene se pone la casaca claro entonces yo recuerdo una entrevista que me hizo el Chema no sé si te acordarás sobre un libro que yo publiqué aquí en la de Lima lenguas y devenires que la verdad yo me quedé más entusiasmado que toda la gente cuando la gente me dijo que linda entrevista la que te hizo el Chema y dije será porque lo conozco de mucho tiempo nos estimamos mutuamente oí además que la temática daba para recrear unas formas porque yo creo que eso es lo que quiere el radio oyente televidente que la conversa esté recreada a nivel de unas formas naturalizadas unas formas espontáneas lo que de repente está ocurriendo en esta mesa Carlos el fondo de la forma yo me acuerdo de esa entrevista ¿por qué? porque tú dices tú eres un tipo que dabas una serie de frases que son paradojas que son raras que son chocantes que son extrañas para mucha gente me estoy enterando y claro entonces para mí para mi estilo digamos por llamarlo de alguna manera me permite esta petulancia post-AFPista entonces para mí eso es lo interesante lo interesante es el desconcierto me parece desconcertar es una cosa muy importante es lo que te mantiene vivo ir creando así una atmósfera tipo Hitchcock es lo que te mantiene vivo el tema es una narración al final es una narración entonces hay un hay un digamos un establecer una situación establecer cuál es la situación cuál es digamos por qué el personaje está acá luego hay hay un clímax que es como un punto de quiebre ¿no? y hay un desenlace donde uno concluye ¿no? es una narración tú lo decías hace un rato con el tema a propósito la referencia de Carlos a la música la conversa tiene un ritmo exactamente y depende con quién hables ¿no? para que ese ritmo sea se parezca al de un tango o a un hip hop y lo que dice Hildebrand ¿no? es algo hasta mágico porque en realidad en la entrevista entre dos personas surge un tercer elemento que viene a ser como la combinación de todo estaba pensando en dos entrevistas una que le hace Bailey a Mauricio Mulder que debe ser una de las más divertidas que yo he visto pero después yo yo pienso y digo pero Mulder no es divertido ¿no? ¿cómo diablos lo logró? claro ahí está el genio de Bailey que es un tremendo embustero un gran entrevistador un farsante en el mejor sentido de la palabra ¿no? es decir el tipo arma todo esto y después pensaba con el tema de crear el clima algo que yo siempre le cuento a los chicos cuando hablamos de entrevistas en el aula que pasó con Magali Medina bueno cuando se hable periodismo se tiene que hablar de Magali Medina casi siempre para ver lo que no se debe hacer en el periodismo y yo recuerdo siempre es un manual el antimanual y ella entrevistó me acuerdo a Alex Curi hace mucho tiempo él salía con una vedette y la entrevista era pues si salía o no con la vedette y me acuerdo la última pregunta y este es el ejemplo ¿no? de que hay que crear un clima ¿no? él le dice le voy a hacer una última pregunta le dice ya a golpe de 10 de la noche en su programa de Canal 9 le dice ¿usted es gay? entonces yo le digo a los chicos suponiendo que a ti te interese saber si es gay cosa que ya es un absurdo pero suponiendo tienes que crear un clima no le puedes preguntar así de frente y tú eres gay que evidentemente ella no lo hacía ¿no? no lo hacía nunca es importante crear ese clima ¿no? y a veces sucede Chema que no se consigue ese clima incluso eso porque eso demora porque eso no es fácil no digo en la radio sino en el problema que tenías en fulano en general pero en la radio también inclusive en las entrevistas cortas tienes que crear un clima hay entrevistados que te sacan de quicio por la forma como se visten por ejemplo evidentemente hay personas que evidentemente camacho perla ya te caen mal y son entrevistas pero esa persona ya creó un microclima con esa o sea viene con su clima pues ya te predispone claro ya no puede aclarar ya te predispone pues entonces estás con manga corta listo es verdad lo del clima pero también es verdad que hay que generar dentro del cuestionario y yo siempre les recomiendo a los alumnos acá presentes que siempre procuren tener un cuestionario antes de hacer una entrevista pero me refería a las preguntas de transición ¿por qué? porque a veces previamente a la entrevista se hace un pacto ¿no? un pacto comunicativo ¿no? de qué se va a hablar de qué no se va a hablar mejor esto no hablemos esto por ejemplo me sucedió con Nadine Heredia ¿no? que ella me dijo de política no vamos a hablar ¿no? yo les mandé un digamos un índice de las preguntas que iba a hacer a Palacio de Gobierno y dentro de las preguntas que estaban en ese índice no habían preguntas directamente políticas pero si habían preguntas de transición ¿como cuáles? como si imaginó usted el papel o si imaginó usted el revuelo que iba a generar su papel como primera dama ¿no? en la sociedad entonces yo sabía que preguntándole sobre su papel de primera dama ella iba a hablar sobre política inmediatamente porque su papel de primera dama es muy politizado entonces iba yo tenía obviamente unas preguntas preparadas sobre política porque yo sabía que ella iba a hablar sobre política y yo les había advertido a sus asesores de prensa previamente que si ella se desviaba del índice de preguntas previamente mandado pues yo la iba a dejar hablar ¿no? o sea no no le iba no le iba a detener ¿no? entonces son importantes las preguntas de transición también justamente para llegar a a obtener información que a veces el entrevistado quiere ocultar porque siempre la dinámica es así ¿no? es uno que quiere saber y uno que quiere ocultar ¿no? entonces nuestra labor es justamente ir iluminando esa parte que está oculta ¿no? y las preguntas de transición ayudan además por supuesto de crear un buen clima ¿no? ¿hay preguntas que se tienen que hacer? ¿me preguntas a mí? sí hay algunas preguntas que son básicas tú no puedes evadir ciertos temas aunque sepa la respuesta Chema sí porque tú en ese momento también estás representando al público en otras palabras tú eres el vocero de una ciudad es una es una petulancia ridícula ¿no? pero de alguna manera con un granito de arena nosotros es una especie de voyer autorizado sí claro ¿por qué? con credencial porque se supone que tú claro lo que tú estás haciendo con tu carnet de periodista etcétera que preferible sería el escapulario de origen del Carmen en algunos casos para que te autorice a más cosas es que tú estás representando al público para que ese personaje diga cosas de servicio público cuando digo de servicio público es que el público debe saber debe conocer y en esto los periodistas a veces somos muy hipócritas porque hacemos preguntas pretendidamente importantes cuando realmente no lo son en las campañas electorales suele ocurrir que todos preguntamos y su plan de gobierno y su plan y ninguno va a cumplir su plan de gobierno y además lo peor es que el público sabe eso pero nosotros igual quiere que se lo pregunte que se lo pregunte y nosotros nosotros somos cómplices de esa situación porque no podemos evadirla pero si hay preguntas que tú no puedes evitar de hacer o sea son preguntas que te pueden costar hacer pero si una persona está en una situación de conflicto por ejemplo un político o lo que sea o un padre de familia o lo que sea se la tienes que hacer porque eso está en la noticia porque si tú no lo haces es rochoso hacerlo sobre todo para ciertos tipos de personas que no tienen mentalidad inquisitiva pero si no lo haces es peor y te van a sacar en cara eso ahora el público a veces no entiende porque a veces cuando yo hago ciertas entrevistas en la radio político me dicen pero te faltó preguntarle tal cosa si por supuesto me faltó preguntarle un montón de cosas más pero llegaba la hora en la tan de la publicidad viejo no pues no me digas eso perdón en la tan de la publicidad claro hay que respetarlo tengo que respetar la tan de la publicidad porque si no respeto la tan de la publicidad es un principio de realidad el pata que está ahí que es el pata de los controles le cae un memo de la patada y tiene tres hijos maldita sea y yo no quiero cargar sobre mi conciencia el destino de tres huérfanos peruanos prácticamente o sea tú no eres Samuel Jackson no podría no podría porque no lo sé hacer bien pero igual es algo que la gente no lo sé hacer bien me hicieron ir a una reunión con unos anunciadores que dijeron a la tal hora no pasaron mi comercial si no pasamos mi comercial porque había un jet que estaba metiéndose en un edificio en la torre gemela de Nueva York ¿entiende usted lo que le estoy diciendo señorita? no señor eso me ha aburrido claro o sea si yo digo si esto le pasa a alguna gente con los torres gemelas imagínense Carlos una cuestión que quería señalar porque de alguna manera el título de la mesa juega con eso este tema de lo público y lo privado en el contexto peruano pero sobre todo en el contexto mediático no sé si sería tan fácilmente digerible hoy 2016 si no hubiéramos tenido personajes por ejemplo de la talla de Vladimiro concretamente de sus Vladivideos si no hubiéramos tenido personajes de la talla de Laura Bozzo y de la consabida Magali Medina ¿por qué? no son precisamente entrevistadores pero están metidos con zapatos y todo en esta suerte de transición abrupta de lo público a lo privado correctísimo y con un manejo al que hemos accedido todos y que incluso luego de haber fascinado porque habría que reconocerlo en determinado momento la gente se ha visto fascinada con Magali fascinada con Laura Bozzo con el pro con los propios Vladivideos pero hay que ver por ejemplo como el público no voy a hablar del público peruano en especial sino del público en cualquier parte del mundo inmediatamente se satura y no le importa más el tamaño o la dimensión del problema porque ya dejó de estar en agenda y creo que ahí hay un tema en el que todos somos parte de esta serpiente que se come la cola esta idea de poner en escena lo emocional de poner en escena el ampay de alimentar el mito de que lo profundo y lo verdadero e inequívoco está detrás de la puerta está digamos en el dormitorio está en la alcoba entonces la privacidad y su extremo la intimidad serían un poco como los desvanes de la cultura ¿no? o sea y el televidente ocupa casi el lugar privilegiado de un tercero sin involucrarse pero con la nariz colocada digamos a medio milímetro del problema protegido por la distancia televisiva telemática pero en las redes usted da cuenta que ese límite la gente también lo pasa en el facebook por ejemplo la gente publica cualquier cosa trata lo que decían tratan de ser famosos es decir el hecho de la fama como sea el minuto como sea yo recuerdo algo bueno no sé si los chicos de repente por cultura general lo saben por edad no porque ocurrió hace mucho tiempo pero voy a hablar de algo que la mesa lo entiende el tema de Malú Costa el ampay de Malú Magali hace una ampaya a Malú Costa y donde la chica sale en el carro de un futbolista o el Chese o el Chese Casado y están los dos se ve la toma y de repente ella desaparece Livinsky digamos ¿no? perfecto Livinsky digamos Malú Livinsky ella dice que se le había caído el arete pero ¿cuál es el tema? que bueno ella dijo pero la respuesta de ella es maravillosa hay que darle valor hay que darle valor a esa ficción ¿no? se le cayó el arete ¿a dónde voy? yo el día siguiente tengo clase acá en la de Lima y mientras llegaban los chicos yo les comento oiga Ligo todo el mundo habla de esto ¿qué opinan? les digo ¿qué les parece? y curiosamente eran siete chicas ocho chicos entre chicas y chicos y la mayoría absoluta me dijo yo dije a esta chica le arruinaron la vida porque pasarán los años el nieto se meterá a YouTube y verá a la chica a la abuela a la abuela a la abuela buscadora a la abuela buscadora y resulta y los chicos me dicen pero profesor me dicen yo no creo que le hayan arruinado la vida al contrario es famosa es famosa ¿cómo ha cambiado la escala de valores? totalmente te refieres un poco a eso claro entonces y los medios se han adaptado a ese nuevo público completamente está bien esa adaptación porque pienso en Javier Dario Restrepo estábamos hablando de Pocho Rospicuoso es lo que le gusta a la gente claro pero Restrepo dice lo contrario dice que los medios deben darle a la gente lo que necesitan y les sirva claro pero eso es ya demasiado obviamente a Restrepo le dan el trome y a los dos días lo quiebra o sea Restrepo trabaja con el ideal Pocho con lo real claro pero ahí viene otra pregunta yo el otro día veo el comercio virtual y de repente veo a Majin Bu con una chica acostado Majin Bu semi desnudo lo que es un es una herida psicológica que no he podido sacar de mi cabeza es decir yo estoy caminando y lo veo a Majin Bu ahí ¿no? entonces yo digo hasta qué punto el medio tiene que poner por qué me tienen que por qué yo tengo que ver a Majin Bu Dios santo el medio no tiene que ponerse yo he tenido pleitos por eso porque yo soy de otra generación entonces esto por ejemplo yo pienso de que si en las páginas en las famosas redes sociales un medio publica una barbaridad dicho por una persona ese medio es responsable claro porque no puedes publicar pues una mentada de madre pero no hay muchas jóvenes sobre todo que no dicen no 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 eso es lo que está diciendo esa persona yo soy el medio no pero tú como medio tienes una responsabilidad una responsabilidad justamente mediática por haber publicado eso entonces ese es todo un debate discusión que pierdes Chema me imagino como en la guerra no y además ahora en las redes sociales esta cultura de la sobreexposición que la vemos también en los claro por qué hay esa necesidad de eso de exponerse por qué el otro día voy a un cumpleaños y al día siguiente medio lima sabía que había estado en un cumpleaños como sabes que estuviste en Facebook pues Guamanripa me dijeron pero y por qué me tomaron una foto ahí no estaba haciendo nada ni se me había perdido la areta ni nada no estaba haciendo nada estaba tomando mi gaseosa no pues que el que lo puso lo que estaba diciendo es yo estoy con un famoso yo me estoy codiando yo no me reúno con cualquiera la pregunta fotografio mi plato de comida y al Chema Salceo pregunto lo siguiente ¿tiene derecho esa persona a publicar esa foto en Facebook? debería consultarte ¿no? hay un límite pero no te consultan ya no hay un límite pero Chema alguien te podría decir pero y por qué si yo me metí a RPP y vi a Majin Bu usted RPP ¿tiene derecho a enseñarme a Majin Bu? es que también está eso ¿no? ahora hace unos días entrevisté a Peluchín siguiendo para mantener el nivel intelectual que buena oye aparte todo el mundo sabe quién es Peluchín parece que ya estuviera guionizado anda Peluchín lo entrevisté para la revista cosas que va a salir ahora este siguiente jueves una sesión fotográfica con su novio en fin y yo le preguntaba eso ¿no? yo le preguntaba ¿qué es lo que tú haces exactamente? tú haces un show haces un espectáculo y me dijo sí yo hago un espectáculo y yo le digo tú haces un espectáculo sobre la exposición de la gente dentro o en el marco de esta cultura de la sobreexposición y él me dice es verdad ¿no? y de los 50 digamos destapes que tenemos nosotros o que publicamos o que transmitimos en el programa digamos 49 son realizados por llamadas misteriosas de la gente es decir alguien que llamó y que datea claro y que datea esté en este restaurante esté en la discoteca entonces él me decía o hay muchos detectives privados o es la familia misma de estos personajes o es el amigo o es el mismo personaje o es el mismo personaje que dice oye llama el programa el caso del futbolista ¿no? el futbolista reconocido que se hace ampallar el futbolista reconocido que se hace ampallar con una vedette ¿no? digamos jorguándose en algún lugar previa llamada al reportero se hacen ampallar eso no sucedía por ejemplo no parezco reflexivo la forma reflexiva del ampalle es una novedad es una novedad porque eso no sucedía por ejemplo antes te ampallabas al otro ahora tú te ampallas sí eso buenísimo eso no sucedía en la época de Magali por ejemplo porque Magali era un terror ¿no? todo el mundo se cuidaba con diez de Magali ahora llaman para que los ampallen ¿no? es una cosa alucinante ¿no? todo esto es parte de un show ¿no? todo esto es parte de un show obviamente y la pregunta es ¿no? si es parte de un show porque se han democratizado las páginas sociales también ustedes somos jóvenes si es parte de un show entonces es una puesta en escena yo creo que es un espectáculo pero es algo es algo es el fantasma de Guido Monteverde pero es algo que hay que juzgar es algo que hay que vetar es algo que hay que condenar no, lamentablemente o afortunadamente no antiguamente había las famosas las notas sociales todavía las hay creo las hay siempre las hay solo que ahora se disfraza fotográficamente estamos viviendo a una democratización de alguna manera de las notas sociales claro y ha invadido otros formatos otros espacios que evidentemente a muchos de nosotros o a algunos de nosotros o a mí o a alguien como yo le puede parecer una decadencia una aberración etcétera pero sin duda cuando salían las notas sociales de la prensa seria entre comillas en los años 50 había gente también que eso le parecía una barbaridad porque no se podía hacer exhibicionismo de fiestas de 15 años y cosas así había la fiesta de 15 años ahora por ejemplo Carlos Monsiváis dijo hace varias décadas que las dos secciones más visitadas de cualquier periódico en el mundo son obligatoriamente las páginas sociales y la sección policial y deporte también y deporte claro lo que pasa es que a Monsiváis no le gusta el fútbol pero él explicaba de inmediato que entre la página social y la sección policial está una especie de vaivén entre el ideal aspiracional dirían hoy los policistas y un real tétrico pero absolutamente atractivo con un elemento más es el thriller pero en el Perú te diría un elemento más que en las notas sociales tú ves a gente muy distinta a ti y en la policía se agafa la vela exactamente yo digo a los chicos vamos a hacer a ver quienes salen en las notas policiales y salen mestizos nunca vas a ver yo digo nunca van a ver claro nunca vas a ver en una nota policial pues los no sé los malditos por ahí lo ven rompiendo cámaras insultando o digamos la banda de Merkemeyer y no los injertos de no el cuello blanco yo me tengo que retirar porque para ir a la radio pero para ilustrar lo que tú acabas de decir Carlos la película de Oliver Stone que se llama Nixon claro y el protagonista de Nixon lo hace Anthony Hopkins si me equivoco cuando Nixon ya está alcoholizado le han obligado a firmar firma y acá porque si no se va a quedar sin jubilación y no sé qué y el tipo firma sale de su despacho y se encuentra con ese retrato del presidente John Fitzgerald Kennedy que hay en la Casa Blanca en la cual está con esta posta romántica Kennedy de sin nombre guapo muy buen terno excelente corbata tipo distinguido elegante en fin una maravilla entonces este Nixon ya alcoholizado rechoncho malafeitado etc que sale protagonizada por Anthony Hopkins mira la foto de su antecesor y némesis terrible entonces le dice John le dice en ti los americanos vieron lo que querían ser en mí lo que son que bueno que genio que bueno que genio eso es lo que hacemos siempre y es lo que ha dicho Goffman lo que ha dicho Goffman del actor social es interesante lo que está planteando la construcción o la autoconstrucción que un personaje puede hacer incluso en una entrevista no es exactamente o sea uno se muestra como se quiere mostrar para el público la identidad se desdobla la identidad se desdobla entre lo que quisieras y lo que eres y puede ser abismal esa distancia puede ser abismal abismal y inclusive hay personas que les encanta que sea abismal porque les encanta el doctor Jekyll pero llevado a situaciones ya extremas uno una maldad absoluta y el otro una bondad de gente que es de la U y de la Alianza al mismo tiempo un absurdo digamos en el fútbol pero que digamos de alguna manera psicológicamente opera en otros escenarios claro que sí yo lamentablemente los tengo que dejar muchas gracias todos los lamentamos mucho más yo les agradezco mucho a ustedes muchachos vamos a aplaudir al Chema igual cuando vamos muchas gracias un gusto verte empezamos con las preguntas imagino que los chicos deben tener preguntas Chema decía se está yendo que él lucha con esta de alguna manera con esta parrilla informativa que le ponen en donde él dice no hay que poner estas cosas porque este tipo dijo una barbaridad o esta noticia no debería estar pero la realidad es que todo esto termina triunfando pero creo que él mismo ha dado la respuesta uno tiene que oponerse uno tiene que luchar para que el periodismo esencial el de toda la vida el único periodismo el de Pulitzer que decía que el periodista tiene que buscar la verdad tiene que enfrentarse a los poderes casi como una descripción de un superhéroe no muera así sepa que la batalla la va a perder porque hoy día lo que funciona es el rating lo que funciona es la lectoría lo que funciona es el click me comentaban el otro día para que vean lo dramático que es esto que había una noticia en donde había muerto habían matado a una persona en el callao y resulta que la noticia salía como asesinan a actor de comerciales y yo me acuerdo de haber visto un chico un actor de comerciales fue asesinado en el callao y yo me metí para ver actor de comerciales y digo quien será y resulta que el chico salía cinco segundos en una publicidad un reparto como parte digamos y el chico que es el que me cuenta la anécdota esto pasó en el diario de comercio me dice yo fui a cubrir la nota entrevisté a la familia me dieron todos los datos pero me advirtieron que él era contador contador público que no era actor de comerciales que había hecho un comercial y había salido durante cinco segundos y que por favor aclare eso entonces va el chico le dice al editor bueno aquí está la nota por si acaso no es y le cambian la información y le dice mira si yo pongo que es contador nadie va a ver la noticia nadie la va a contar si pongo que es actor de comerciales voy a tener más click el famoso la famosa nota de marca y estamos hablando de marca el diario español que pone que habían 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 hackeado la página de la fifa y se sabían los grupos del mundial antes del sorteo antes del sorteo meses antes incluso y entonces dice este que se enteran que en realidad era una pasada que había hecho un chico y que no habían hackeado la página de fifa sino que él había inventado todo esto sin embargo la noticia continúa durante tres días sabiendo que era falsa cuando le preguntan al director de marca si sabía que era falsa la noticia ¿por qué la mantuvo? él responde porque me hacían click ya sabía que era falso pero como le hacían click la dejó digamos a esos niveles se han llegado es casi como decir que la creencia se autosostiene sobre todo si confirma una cuestión que está en el interés de la gente claro y también que para el público ya dejó de ser o digamos una virtud del periodismo era la verdad hoy día creo que es la verosimilitud ahora la verdad que parezca verdad aunque sea versiones adecuadamente si no es verdad no importa pero que parezca verdad te refieres a la objetividad periodística cuando no la objetividad no existe digamos pero digamos yo te publico que no sé pasó lo siguiente que es algo que pasó que ocurrió mataron una persona eso era lo que hoy día hoy día la prensa pone por ejemplo yo me sorprendo siempre lo comento por ejemplo el trono me pone como titular de portada ficciones platanazo le declaró su amor a no sé quién no es decir ya ni siquiera te mienten sino te te ponen algo que es una ficción y antes yo creo que el periodismo hace mucho tiempo se trataba de hechos bueno pero mira es interesante este este hechos reales relevo de la mentira por la ficción porque por ejemplo un personaje como Lipovetsky que pasa por ser un teórico de la mayor envergadura del mundo actual y de todos sus caracteres y sus énfasis Lipovetsky se ha señalado hace varias décadas que el propósito de la publicidad de un buen tiempo de esta parte ya no es más contarte ninguna verdad ya no es más hablarte del producto lo que lo que hace la publicidad hoy es divertirte a través de algún relato que si se parece a Alicia en el país de las maravillas bien si tiene que ver con el imperio contraataca mejor es decir si consigue considerar tu atención en independencia las características del servicio o del producto tanto mejor porque nadie se la va a creer y más bien a la inversa o sea yo no me lo voy a creer así que diviérteme es digamos la autonomía de lo ficcional por lo ficcional propiamente dicho que digamos crece que me parece que además afecta a las series televisivas de mayor impacto en Norteamérica o sea en el mundo o sea tiene algo de irreal Breaking Bad pero anda a ver tú el impacto de Breaking Bad o sea tendrás otras series que son muy realistas son incluso hiperrealistas pero hay otras que se adecúan a la fábula como antaño la telenovela mucho me temo que aún hoy se adecuaba a la fábula de la Cenicienta y creo que ahí también tenemos que jugar con los criterios a veces demasiado paternalistas o conservadoristas de ciertos teóricos que han dicho no el público es ingenuo no el público no es ingenuo el público está harto de la realidad y si no los noticieros no serían tan ajenos a la realidad con frecuencia latina entonces de repente lo decía Rosa María Palacios en un evento hace unos días la gente prefiere que le hables de gatos y perros hay toda una sensibilidad animalizada por ese lado y a veces es mejor mejor que los otros gatos y los otros perros ahora es correcto como periodistas digamos contar una historia que sea atractiva o de manera atractiva principalmente y buscar un ángulo de esa historia por el cual levantar esta noticia y esta nota tu título tu borro tu volada pero dentro de la verdad digamos dentro de la verdad obvio claro porque si por ejemplo te habló de determinado tema que sabes que puede ser polémico pero te habló solamente una frasecita y no dijo más bueno y levantas toda tu nota y ese es tu ángulo principal cuando en realidad dijo solamente algo claro y de ahí uno como lector va a leer eso y se va a sentir pues obviamente defraudado y ese medio va a perder prestigio al final si es un medio serio yo creo que en los diarios chichas es como que ya no le entran bala o los diarios sensacionalistas en todo caso y la gente espera de los diarios chichas lo que les dan yo no creo que no esperan un acercamiento a la verdad un análisis no pero además creo que para no caer en un maniqueísmo digamos tan tan absolutamente polarizado yo creo que de un tiempo esta parte lo podemos ver en los distintos formatos del propio diario primigenio del país podemos ver que también hay una prensa chicha que se filtra en la prensa seria o sea por decirlo de otra manera hay un lado chicha de la prensa formal claro que está muy vinculado al color que está muy vinculado a la foto que está más vinculado a un llamado que más que dirigirse a un lector parece que tuviera que ver con un recolector alguien que pesca sobre la marcha como hashtag y ya tiene para la agenda del día y otra vez el contenido de paréntesis es un poco eso hay preguntas del público alguien quiere hacer alguna pregunta acá no sé si hay un micro o ahí mira ahí te van a alcanzar a ver a ver si ya ustedes estaban hablando de de la noticia en general del trome de los diarios como como muestran noticias como que cada vez irreales y que eso entretiene a la gente entonces tengo una pregunta de si se debería luchar por recuperar la verosimilitud en la noticia o es necesario para la época recibir información espectacularizada e incluso ficcional yo pienso que claro que si es válido también recibir digamos información ficcional de hecho cuando uno hace una entrevista sobre todo una entrevista que es para un medio escrito es decir la entrevista periodística escrita es una es una construcción o sea no es como la televisión que lo estás viendo ahí que ves los gestos del personaje que ves como viste que ves si es simpático que ves si es humilde en la prensa escrita tienes que recrear tienes que recrear esa entrevista tienes que recrear ese momento y de hecho ficcionalizas de hecho ficcionalizas un poco echando mano a recursos que tienen que ver con la literatura por ejemplo con el cine con la poesía ¿no? pero está ficcionalizando estás digamos construyendo un encuentro o lo estás reconstruyendo un encuentro ¿no? entonces en ese sentido yo creo que una entrevista volcada a la prensa escrita pues tiene sí de ficcionalización ¿no? pero me preguntabas otra cosa perdón si es necesario el problema es ahí la categoría necesario ¿no? claro no todo es necesario pero vas a eliminar todo lo que no es necesario pues eres un fascista hay cantidad de cosas innecesarias yo estaba un poco queriendo agregar que en verdad en la actualidad hay que tener claro esto hay un autoritarismo de lo correcto y creo que hay que sopesar esa cuestión a ver es como si yo te devolviera tu pregunta con otra ¿qué tanto te afecta a ti eso? ¿tanto te jode? olvidate hay cantidad de gente que solamente ve prensa chicha y que nunca más va a haber otra cosa que prensa chicha puede ser terrible ¿no? porque decir a ver no nos estamos esforzando por elevar el estándar no estamos atendiendo la problemática estructural de la educación pero este lector o lo que yo llamo este recolector de prensa chicha no es un tipo de 10 años es un tipo de 40 50 60 y que probablemente se va a pasar la vida digamos este viendo fútbol ¿no? y lamentándose y requintándole la madre al próximo entrenador de la selección yo creo que hay hay hechos de lo real de los que uno no a los que uno no tendría que hacerles tanto caso porque parecería que estamos intentando aplicarle liquid paper a todo aquello que no nos agrada no puede ser o sea hasta que no tengamos otra modalidad de transporte y unas autoridades más coherentes las combis van a seguir existiendo claro pero yo trato de interpretar también lo que lo que ha dicho el alumno ya pero yo como periodista ¿qué hago con esa nota? es decir lo que decía el Chema yo discuto ¿no? es decir ¿por qué ponen eso? es decir ¿hasta dónde? para recuperar digamos hacer buen periodismo porque yo creo que el periodismo amarillo y en todo el mundo en Inglaterra lo que pasa es que acá ya las dimensiones son mayores ¿no? entiendo pero uno siempre tiene que buscar el impacto yo creo ¿no? sin ser sensacionalista yo pienso que hay que buscar una historia que impacte y que atrapa al lector siempre siempre yo creo que hay como un como un triángulo comunicativo ¿no? que es el periodista que es el entrevistado y es el público entonces siempre también hay que estar pensando en los lectores en los en los televidentes y de qué manera la historia que vas a contar pues les va a impactar obviamente en la televisión el tema de la espectacularidad está mucho más a flor de piel ¿no? la televisión puede ser más espectáculo incluso que otra cosa ¿no? entonces yo creo que una cuota de espectáculo digamos entre comillas puede sí servirnos y podemos echar mano de eso como para generar o producir una una historia que los lectores o los televidentes agradezcan ¿no? en la línea no hay que hacerle tampoco asco a eso ¿no? en la línea de lo que dices me parece que nosotros ya no nos planteamos a estas alturas de la historia qué tan espectacular se torna una noticia a partir de su respaldo fotográfico ¿no? porque probablemente es una cuestión que se hubiera sometido a crítica ¿no? o habría merecido reflexión décadas atrás ¿por qué tanta foto en desmedro del texto? pero un tiempo de esa parte la modernidad manda tú no puedes tener una buena nota ¿no? quizá exagero o algo pero no puedes tener una buena nota si no tienes un respaldo fotográfico que le dé pero sin virtud no sale simplemente la nota y te digo más hasta y mejor aún si es video así es así es digamos en formato web la gente busca videos principalmente ¿qué hubiéramos tenido de los Vladivideos si solamente hubieran sido grabaciones hubiera sido probablemente la centésima parte de impacto total entonces creo que si estamos esclavizados por el asunto de la visión un poco recogiendo lo que decía Gabriel cada cual busca su impacto en su propio nicho ¿no? y los recursos ya empiezan a resultar medio tramposos claro ese es el límite ese es el problema ¿no? porque evidentemente decía García Márquez que el trabajo del periodista es hacer interesante lo importante porque lo importante a veces es un plomazo ¿no? es importante pero es un plomazo ahora yo tengo que hacer lo interesante esa es la chamba oye pero es interesante ahí hay casi un diálogo imaginario con Borges Borges decía la prensa moderna vive de la idea que tiene el lector de que todos los días ocurre algo nuevo sí pues entonces es maravilloso ¿no? porque así como le dicen al psicólogo nada tú inventas la crisis porque tienes que cobrar por ello ¿no? el periodista tiene que inventar algo nuevo incluso sobre lo que no ha variado claro fíjense lo que ocurrió en la época que capturaron las semanas inmediatas posteriores a la captura de Bimael y de Maritza Garrido Leca todos los espacios dominicales televisivos cayeron pero de cara y en ese momento los productores no encontraron mejor recurso que darle espacio a los informes sobre el consumo de éxtasis en las discotecas de los balnearios del sur claro había que había que recuperar de alguna manera el terreno ¿no? entonces este digamos ¿cómo es este tema? el que tira la primera piel claro hay un tema ahí ¿no? alguna otra pregunta alguien que a ver acá allá después acá hola ya mencionaron hace un momento que lo que se estaba buscando o sea que las personas ya estaban cansadas de la realidad entonces como periodistas deberíamos darle al público lo que quiere o deberíamos darles algo que en verdad les funcione ¿qué le dan a la gente? ¿lo que ella quiere o lo que le sirva? qué buena pregunta yo pienso que las dos cosas ¿no? yo pienso que las dos cosas en el sentido que lo que busca o lo que quiere era lo que le sirva ¿no? algo trascendente algo que no sé sí bueno yo pienso que las historias que contemos siempre tienen que reflejar digamos el espíritu de una época ¿no? una coyuntura y eso creo que inevitablemente va a resultar dependiendo de la importancia del personaje que se entreviste ¿no? si es una primera dama si es un presidente si es un político si es un si es un actor yo creo que estos personajes de alguna manera te van a a reflejar o te van a vender o te van a comunicar o te van a aportar en el lienzo que tú puedas armar en tu nota para poder comunicar para poder vender el espíritu de una época ¿no? y además para poder comprender al hombre ¿no? para poder comprender al hombre y además también para poder resolver las dudas y las preguntas que los lectores o que la gente tenga ¿no? porque cuando uno como periodista hace las preguntas en realidad se está preguntando a uno mismo ¿no? se está preguntando a uno mismo sobre la vida sobre el amor sobre la muerte son unas dudas que están persistiendo digamos en la sociedad que están ahí en el aire que la gente las demanda que las demanda ese personaje entonces ese personaje viene a ser una suerte como de catalizador y una suerte de digamos aportante para poder graficar un panorama o una coyuntura o un clima de una época yo creo que si es así una entrevista o una nota o un reportaje siempre va a servir siempre va a ser trascendente y siempre va a aportar digamos a la gente y al conocimiento de una época ¿no? una buena historia es estimulante siempre ¿no? cuando yo era un buen perfil por Dios dices ¿no? ¿qué tal vida? ¿no? si el periodista puede ser inspiradora además claro cuenta bien la noticia ¿no? Kapuscinski decía que el periodismo se trata de entender de que la gente entienda ¿no? porque pasa lo que pasa ¿no? y en eso se nos puede ir la vida ¿no? y lo otro que quería contar tal vez te sirva para tu pregunta este tal vez el género más frívolo de la televisión sean las telenovelas ¿no? en una telenovela brasileña que ya estoy hablando de otra categoría definitivamente y de otra época también y de otra época ¿no? este esto lo he contado y es conocido pero creo que es interesante repetirlo una de las protagonistas conversa en esta trama de amores desamores desengaños qué sé yo le dice a la otra de mañana no vamos temprano al gym le dice no le dice yo mañana temprano me voy a hacer el Papa Nicolau le dice en la novela ¿no? ¿cómo que el Papa Nicolau le dice? no el Papa Nicolau se hace una mujer una vez al año se ha tenido por lo menos una relación en su vida porque es una manera de controlar lo dice en la novela el cáncer de cuello uterino que es el más extendido pero el más fácil de curar si se detecta a tiempo ah bueno le dice el man de ese rollo y lo dice bueno yo me voy al gym le dice ¿cuál es el resultado? al día siguiente no existía un hospital en Sao Pablo creo que fue esto no existía un sitio para sacarse el Papa Nicolau la gente había visto en la novela esa información y se había ido entonces ¿qué es lo que quiero decir? los medios de comunicación pueden servir como herramienta importantísima para la gente ¿no? si se dijera por ejemplo que la leche hoy día se ha considerado por la universidad de Harvard después de 20 años de estudio como algo que no solamente no es alimenticio sino que es malo y que no hay que consumir leche si los medios nos dijeran eso tendríamos menos osteoporosis por ejemplo no lo sabemos si seguimos con la publicidad es que tomas leche y creces desconocemos muchas cosas y en el Perú la gente tiene poco acceso a la información hay medios que son más utilitarios que otros por ejemplo mencionábamos hace un momento la radio y la radio si tiene un perfil más utilitario incluso que otros medios ¿no? más de promoción más de servicio público aunque yo creo que el periodismo en general es servicio público es lo que yo creo es un aspecto ¿no? sí es un aspecto importante quería volver a esta referencia que hacía Carlos porque tiene que ver también con la realidad de la con la historia de la telenovela brasilera probablemente claro la mayoría de los presentes no han alcanzado a chequear ahora sí lo pueden ver supongo en la web o en alguna página este el verdadero boom de la telenovela brasilera se da quizá en los ochentas y entre otras cosas por ejemplo la telenovela brasilera de aquella época incluía tal cual ha señalado Carlos incluía temas de incluía variantes de coyuntura muy actuales suponía cuestionamientos a las problemáticas política y racial brasilera colocaba temas de género y una cosa que nunca antes habíamos visto en el Perú porque acá veíamos básicamente telenovela mexicana y venezolana quizá lo que puso como primicia en el espectro es una cantidad de protagonistas enorme eran historias de 15 personajes y cada cual cada cual alguna vez me lo hicieron ver acá cada cual tenía una cortina musical particular entonces habían y por supuesto se imaginan el juego de cámaras que eso suponía era enorme ¿qué pasaba en Brasil en esa época? la mayoría de guionistas de esas telenovelas eran tipos que habían huido o sabían de alguna manera habían podido cabrear a la dictadura militar de las décadas anteriores eran antropólogos psicoanalistas historiadores sin chamba convertidos en guionistas entonces la telenovela dejó de ser telenovela ellos prácticamente inventaron la teleserie por así decirlo pero esta es la parte bonita de la historia ¿cuál es la parte real y actual? hoy por hoy la telenovela brasilera estándar es una mierda es como cualquier telenovela mexicana dejó de tener ese plus así es pero esto lo vieron los analistas brasileros en los años 90 porque en el mercado internacional por un episodio de una telenovela brasilera te daban 10 de una mexicana entonces ¿cómo le llamaron estos personajes? casi casi colocándose en el lugar del futurologo en Brasil decían que se venía la mexicanización de la telenovela brasilera mexicanización que terrible ya estaba leído hay que ver ahora además si en este ritmo de que bueno hay alto rating síguela síguela 20 capítulos más 50 capítulos más invéntale mata a un personaje resucita a otro pum más cuernos lo que no ha perdido es la calidad de la actuación sí claro tiene actores por la escuela sí tiene actores pero si hablamos de contenido el contenido es súper leve súper light va un poco en esa línea acá tenemos otra pregunta sí sí se escucha bueno si consideras que un perfil puede ser moral personal y políticamente una persona o puede suceder todo lo contrario wow pero así como un entrevistador lo maneja claro si puede destruir a una persona moral sí bueno depende de la moral de la persona me ha pasado sí suele pasar no no suele pasar tampoco muy seguido pero pasa así que que a veces pues te llaman te llama el personaje para para decirte por qué has puesto lo que has puesto y tú le dices pero si tú me lo has dicho ¿no? entonces claro a veces justamente lo que hablábamos al inicio de ese conversatorio ¿no? que tiene que ver con generar el clima generar la confianza hacer que el personaje se olvide que está frente a un periodista eso hace que muchas veces el personaje se sienta cómodo y empiece a hablar y luego no se reconozca en el papel ¿no? luego no se reconozca y eso suele pasar muchas veces es el típico que se fue de boca ¿no? luego no se reconoce en el papel y luego te llaman para reclamarte ¿no? ahora esto digamos un periodista podría podría este manejarlo con cierta malicia ¿no? yo recuerdo por ejemplo una entrevista que le hice hace muchísimos años a Diego Berti de la cual me arrepiento ¿no? pero eran los primeros tiempos míos como periodista y estaba un poco en busca de sangre y de titulares ¿no? y yo recuerdo que en esa época él tenía unos unos digamos todo un impases unos impases gracias Julio con Jaime Bailey ¿no? en relación a su homosexualidad se decía que él había tenido un afer con él pues ¿no? entonces yo lo entrevisté a él y él justo estaba haciendo un papel en una telenovela donde hacía de un personaje gay ¿no? entonces yo dije bueno es el momento como para que hable un poco de esto y sacarlo del closet a patadas ¿no? si es necesario ¿no? yo iba con esa mentalidad que como digo me arrepiento no es la manera de hacer periodismo en plan artes marciales ¿no? entonces yo fui con una estrategia ¿no? y con las preguntas diseñadas y claro la primera parte de la entrevista hablamos sobre su familia sobre su vida estudiantil sobre su vida familiar sobre la juventud en fin ¿no? y la otra parte ya fuimos entrando digamos en calor y empezamos a hablar sobre su supuesta homosexualidad ¿no? obviamente le incomodó el tema pero fue esa última parte bastante candente ¿no? lo que hicimos por espacio fue que toda esa parte donde habló sobre su familia sobre su vida estudiantil etcétera todo eso quedó fuera y nos centramos como medios en esta parte en el closet relacionada pues a esta parte candente ¿no? entonces despuntamos digamos la nota el ángulo se disparó por ese lado y la nota quedó ahí ¿no? luego Diego me llamó yo lo conocí además éramos poco amigos y me llamó para insultarme para decirme que era un periodista chicha sensacionalista que mi medio además era una porquería y que nunca más iba a dar entrevista a ese medio ni a mí en fin ¿no? y me insultó ¿no? con cosas que no puedo reproducir ahora pero sí bueno le hizo mucho daño le hizo mucho daño ¿no? ahora lo que yo hice es una práctica periodística que no es ilegal ojo no es ilegal uno como periodista puede ser una suerte de no sé si Dios es una palabra muy grande pero eres un creador pues tú puedes mover tu información tú puedes si quieres puedes quitar todo eso de acá subir esto bajar lo otro matizar algo bajarle el tono a algo subirle el tono a algo tú puedes hacer eso como tienes tu cubo mágico sí así es y como periodista te permites y eso no es ilegal no es una práctica digamos vedada tú lo puedes hacer y de hecho se hace se hace mucho y estas estos reclamos como digo suceden ¿no? pero claro no sé si sea ético en todo caso si es que tú ya le estás poniendo la trampa ¿no? a un personaje para que hable sobre un tema que no quede hablar sobre todo de esa manera ¿no? sí pienso que sí se puede ahora también obviamente se puede se le puede lavar la cara a un personaje ¿no? con una entrevista con un perfil eso lo vemos todo el tiempo en los programas de televisión y lo vemos tiempo también páginas centrales en diarios ¿no? sí bueno Lucas es experto en eso ¿no? sí sobre todo cuando casi un vendedor de detergente y cuando se hacen sobre todo perfiles ¿no? entrevistas de perfil ¿no? donde no se busca tanto la denuncia ¿no? entonces ahí sí son entrevistas o perfiles o retratos no celebratorios pero sí de alguna manera que reflejan un lado digamos un poco más abierto no de denuncia sino más humano quizá de determinado personaje ¿no? entonces sí si se puede si quieres destruir a alguien tú como periodista tienes el poder ¿no? tienes el poder de hacerlo ahora siempre hay una línea editorial a la cual ceñirte ¿no? siempre siempre hay 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 también una una ética que uno debe de seguir y un sentido común ¿no? sobre todo un sentido que tiene que ver con el buen gusto ¿no? y con y con y con y con el profesionalismo que uno debe tener como como periodista ¿no? los límites de los que hablaba Carlos claro es bueno además la autocrítica que hace Gabriel porque él está diciendo yo hice esto estuvo mal explica el contexto y todo el tema pero digamos yo a veces pienso que los periodistas no 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 sabemos el poder que tenemos es un poder muy grande yo me acuerdo haber escrito una nota contra Raúl Romero en este momento donde él este habló que las muertes de la cantuta era algo que había que pagar por la pacificación y que bueno se iban a morir inocentes que se yo y justo él fue a Iquitos a un concierto y lo recibieron pues muy mal ¿no? y había un cartel que él tenía una canción que es sin calzoncito y él decía tú fuiste con Montesinos porque él se reunió con Montesinos tres veces tú fuiste con Montesinos y tu esposa fue sin calzoncito decía me acuerdo clarísimo que fuerte era muy fuerte y yo agarré eso e hice una nota en el dominical del comercio criticándolo yo después de años he visto de casualidad esa nota todo lo que decía era cierto lo que le había dicho era una barbaridad lo que había dicho pero cuando lo leí después de años a mí me dio cierta miércoles creo que acá se me pasó la mano claro es decir qué es lo que ocurre que igual su nieto irá a la hemeroteca y ver es decir lo que tú escribiste queda para siempre pero uno no es consciente a veces de eso yo digo que me arrepienta pero sí creo que pude haber hecho lo mismo pero no una manera tan agresiva y yo creo que hay dos dos factores importantes que van a determinar si un personaje puede ser ensalzado o puede ser destruido y uno de ellos es la subjetividad propia del periodista y el otro factor sería pues la línea editorial del medio yo pienso que esos dos factores contribuyen a que a que una nota o que un reportaje salga como salga y que el personaje se vea afectado o no una última pregunta porque ya nos gana el tiempo ya ya Pablo Iglesias de Podemos de España dice que los medios la TV es el principal instrumento de producción ideológica ya y él cuenta él se basa en su historia porque él crea la tuerca esto y él como periodista bueno él es politólogo pero en un papel de periodista verdaderamente sí crea verdaderamente una influencia en España es todo un fenómeno Podemos entonces partiendo de la idea de Pablo que dice que el periodismo etc es un medio de producción ideológica ¿qué tan cierto es esto si el periodista tiene que influir en la gente tenga que cambiar ciertos esquemas éticos y lógicos partiendo también de la idea de que bueno a mí por ejemplo en las aulas me enseñan que no el periodista tan solo informa más no trata de influir en la gente en las columnas de opinión sí se trata de influir en la gente ese es un ejemplo claro las columnas de opinión son justamente eso dan una opinión y bueno yo creo que sí es inevitable que los medios influencien pues en el pensamiento de la gente pienso que sí es inevitable eso creo que hay que diferenciar entre influencia y determinación o sea hay cantidad de cosas que te influencian en la vida pero no te determinan hay márgenes hay pesos entonces claro este Pablo ¿cómo me decías que se llama? Pablo Iglesias no sé si Julio Iglesias dijo antes que él algo como eso pero es un lugar común que los medios sean de producción ideológica mira si tú revisas los postulados de la teoría hipodérmica norteamericana ya te lo decía o sea vale decir a ti te están vendiendo un ideario te están vendiendo un sistema de valores tú estás consumiendo con la información estás consumiendo una ideología eso ayer hoy y mañana ahí no hay nada de novedad eso se lo puedes escribir a Pablo así eso no es novedoso el tema es si acaso eso tiene que ser nocivo porque mira a ti te enseñan a hablar con una ideología tu mamá cuando te empieza cuando te instiga o te fuerza a decir mamá o a decir papá bueno mamá y papá en español mother father en inglés en francés y así vamos hasta el chino cada vocablo viene con una carga cultural en este caso no vale la pena hacer demasiados distintos entre lo cultural y lo ideológico la cultura chicha en el Perú ¿qué es? es ideología es la ideología de la informalidad colocada en un medio de transporte ¿qué cosa es lo quich? lo quich es la huachafería en Alemania ¿qué es la huachafería? es lo quich en el Perú o sea en verdad no hay manera de que te libres la ideología y eso lo sabía Marx y se murió con eso y nadie ha podido contra eso solo que cambian las categorías por ejemplo Foucault en vez de hablarte de ideología te habla de las relaciones del poder y Foucault deja muy claro lo que necesita el poder es saber entonces el poder está permanentemente alimentado del saber entonces la entrevista muy bien puede ser un instrumento de poder no solo en tanto interredactorio policiaco que hay periodistas que se alinean en esa perspectiva sino también como instrumento para instigar confesiones la iglesia ha funcionado durante siglos interrogando a la gente yo estudié en un colegio religioso en donde nosotros estábamos obligados a confesarnos incluso a falta de pecados había que inventarlos pero total era una manera de evitar que el cura te sacara el alma a partir ya de cuando te ponías más viejo de adolescente ya no te confesabas pero digo más allá de qué término utilices la información nunca es pura así como la ciencia nunca es pura hay que dejarlo hay que dejarlo claro la ideología es un plus o la ideología es un elemento que atraviesa toda la información si tu padre te habla te habla desde una cierta ideología lo sabes de memoria y cuando tú le contestas probablemente en una clave opositora le vas a contestar desde otra postura no hay que tenerle miedo a eso hay que reconocerlo y hay que ver hasta qué punto tomamos distancia y hasta qué punto no claro y a eso habría que agregar muy bien lo he dicho por Julio fue la persona ay no yo siempre digo los medios de comunicación que tanto influyen en la gente yo digo si agarramos 15 chicos de Miraflores Barranco San Isidro hasta Javier Prado que es donde termina el Perú para algunos agarramos 15 chicos el abismo Constantino Carvalo dice que el Perú limita al norte con Javier Prado y al sur con Asia con Miami bueno ese es el mapa ahí se acaba el Perú si agarramos a 15 chicos y vemos el MP3 o la música que tienen estoy seguro que en el 80 o 90% de esa música van a tener a Bruno Marx a Katy Perry a Black Eyed Peas y que se yo entonces la pregunta es eso que es la pregunta es tienen la música ahí en su bolsillo en el celular porque les gusta o porque los medios de comunicación le han dado un patrón de música alguien me dirá yo escucho música europea aquí nos conven que se yo o Billy Sebastian ya pero la mayoría la pregunta es si el medio te pone música en el celular no te pondría ideas no pensaremos lo que los medios quieren que pensemos pregunta ¿no? ese es este Maxel McCombs ¿no? y toda su teoría de comunicación de la de los medios que nos ponen los temas ¿no? yo siempre me pregunto la agenda yo me pregunto ¿no? es decir lo que digo ahora estoy viejo ¿no? pero cuando estaba joven decía lo que yo digo es lo que lo que yo pienso es lo que me han dicho mis padres y yo repito un chico me dice no profesor que la izquierda está mal ¿por qué está mal la izquierda? porque eso puede ser sendero luminoso no le digo la izquierda no es sendero luminoso solamente no por Velasco ¿por qué está mal Velasco? no sé mi papá dice yo digo lo que decimos ¿de dónde viene? ¿no? de lo que investigamos de lo que nos dicen de lo que nos dicen los medios no incluso Carlos en otras épocas estamos hablando de la prehistoria en la época justamente de Velasco Alvarado había una corriente de sociólogos en el Perú todos digamos ahorita le llamaríamos caviares en la época se les llamaba sensibles digamos que leían a Armand Mattelart y Armand Mattelart tiene por lo menos dos textos muy conocidos que datan de esa época una que se llama Agresión desde el espacio que tiene que ver con el modo como se nos manipula a través vía satélite ¿no? y el otro que es mucho más curioso se llama Para leer al Pato Donald donde Armand Mattelart nos aseguraba que el Pato Donald era el principal agente del imperialismo y en aquella época se leía en clave marxista dura los capítulos de los Picapiedras ¿no? entonces donde además en un capítulo puntual este el jefe de Pedro Picapiedra le deja el cargo le deja el cargo porque tiene que viajar a no sé qué capturar otro dinosaurio entonces se queda Pedro Picapiedra en el lugar que siempre soñó en el escritorio del jefe pone las patas en la mesa empieza a hacer llamadas de todo tipo pide comida ¿no? este enamora la secret etcétera etcétera cuando el tipo mira la hora son las 4 o 5 de la tarde tiene que irse la secretaria le dice perdón usted tiene una agenda que da más o menos hasta las 10 de la noche el tipo no entendía el asunto cuando regresa a su casa la moraleja es no desees ser el jefe se imagina usted la lectura marxista de ese tema confórmate con lo tuyo ¿no? no aspires a ninguna otra cosa este es tu nicho y no das para más ya o día de repente podríamos decir no es un problema el tuyo no manejas la clave del self-may-man no quieres ser parte de los emprendedores Pedro Mármol eres un cagón etcétera ¿me entienden? o sea el asunto es con qué óptica lo miramos ¿no? y no se olviden de esto todo todo tiene que ver con una sensibilidad de época y lo ha dicho de otra manera acá Gabriel ¿no? o sea el periodista es uno de esos personajes que nos recuerda una y otra vez que estamos en una época y no en la otra y que incluso la humorística ¿no? funciona en términos de generaciones la mejor prueba yo ya dejé de dictar porque ya mis chistes no funcionan o sea que en verdad que lo cuenten otros pues más jóvenes que están más más conectados o sea todo esto o sea no podemos hablar no solamente no podemos hablar del enclave universal sino tampoco podemos hablar del enclave a histórica todo está marcado históricamente está marcado por la coyuntura listo ya nos ganó el tiempo quiero pedir un fuerte aplauso para nuestro invitado Gabriel gracias 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 por venir también gracias 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 gracias